Bienvenidos. Bienvenidos a esta comunidad preuniversitaria. En nombre del equipo de Universidad Anáhuac Cancún, les damos la más cordial bienvenida y esperamos contestarte el día de hoy todas tus dudas acerca de la vida universitaria, la identidad Anáhuac, la oferta académica, el proceso de admisión, las becas y todos los detalles sobre ser parte de Anáhuac Cancún, la Universidad Internacional de Cancún. Únete a la comunidad preuniversitaria de la Universidad Anáhuac Cancún. Formamos líderes internacionales de acción positiva. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo virtual tour de la Universidad Anáhuac Cancún. Mi nombre es Ignacio Rodríguez, soy director de atención preuniversitaria de aquí de la Universidad Anáhuac Cancún, en nuestro campus internacional de la Universidad Anáhuac. Y bueno, el día de hoy me encuentro muy contento de recibirles, pero también muy contento de tener aquí a mi lado y nos va a estar acompañando en este virtual tour a Shuber Coy. ¿Cómo estás, Shuber? Muy bien, Nacho, muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes están conectados o que se están conectando desde donde tú te encuentres, si tú te encuentras en otro país, por favor, ahí señánalos en la bandejita, en el cuadrito de dónde nos estás viendo. Y también, si tú vives aquí en Cancún también, ¿en qué colegio estás estudiando? Porque para nosotros es muy importante saber quiénes nos están viendo, ¿verdad, Nacho? Así es, Shuber. Bueno, el día de hoy les traemos, pues, muy buenas noticias y unas secciones muy interesantes que estamos seguros que les van a encantar. ¿Con qué vamos a comenzar hoy, Shuber? Pues bueno, hoy tenemos algo también muy distinto a lo que teníamos viendo en semanas anteriores. Hoy no solamente vamos a platicar de nuestros programas de licenciaturas, también vamos a conocer algo bien importante y bien vital para nosotros, que es el Centro de Atención a Foráneos y también nuestra residencia universitaria, ¿no? Déjenme decirles, a mí nuestras residencias universitarias están aquí a un lado del campus, entonces, si nos estás viendo de otro lado de la República o de otros países, te van a encantar, estoy seguro que te van a encantar, porque además estás literalmente a un minuto caminando de tu salón de clases. Entonces, en un futuro que ya estés por acá, por Cancún, pues, te van a encantar estas residencias, lo vamos a conocer. También vamos a estar visitando los laboratorios de biotecnología de la Escuela de Diseño y vamos a presentarles qué otra licenciatura tenemos. También vamos a conocer esta carrera, que es Responsabilidad Social y Sustentabilidad, que esta es una de las carreras del futuro prácticamente, ¿verdad, Nacho? Y otros programas como Lenguas y Gestión Cultural y también vamos a tener, pues, entre otras cosas, pues, bueno, el hecho de ya ir conociendo las instalaciones de estos programas que ya hemos visto. Coméntame, Nacho, no sé si se me está yendo alguna. No, pues, para que veas eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si están interesados en otra licenciatura, pues, busquen ahí en nuestro historial de Facebook, Los Pasados Virtual Tours. Seguramente ya hemos presentado alguna de las licenciaturas que tienen interés. ¿Qué te parece, Schubert, si comenzamos con el protocolo de entrada a este medio edificio de la Escuela Internacional de Negocios, para que también conozcan un poco del programa que es A-Care, que incluye o consiste en muchas actividades que tenemos, que hemos instalado dentro del campus. De entrada, la formación de un comité de bioseguridad que siempre está, pues, guardando la salud de los administrativos que ya estamos aquí y también de nuestros futuros alumnos que están por venir. Entonces, vamos a entrar también porque el día de hoy nos tocó un día bastante caluroso, muy rico. Bienvenidos todos y, sobre todo, Nacho, pues, mostrar también que somos un campus seguro, que eso también es muy importante, que ahora con todo este cambio que hemos vivido, vivir en un, estar todos en una comunidad segura para la universidad es muy importante, ¿verdad, Nacho? Así es. Pues, bueno, les enseño, básicamente, siempre van a encontrar aquí un poco de gel en la entrada y un termómetro que hasta te dice si tu temperatura está normal. Ahora voy yo. Muy bien. Perfecto. Pues, sí pasamos la prueba, ¿verdad, Nacho? Creo que sí pasamos la prueba, estamos bien. Ya estamos también vacunados ya hace algunas semanas, entonces eso es algo muy positivo. Y, bueno, siempre vamos a encontrar a algún doctor o doctora en el filtro de entrada que también nos va a estar ahí monitoreando. Como pueden ver, de entrada y de salida. Y todo esto es para que tú, pues, estés seguro desde nuestro campus, aquí en el campus internacional Anahuacancún. Y eso es lo que también estamos preparando para que en este regreso, esperemos que próximamente lo tengamos, pues, realmente sea un campus seguro y que tú puedas tener toda la confianza que, pues, vas a estar aquí, pues, de manera muy segura con nosotros. Así es, Shure. Pues, bueno, sin más, vamos a esta primera sección. Ahí ya lo mencionó Shure, déjenos en el chat sus comentarios, sus preguntas, de dónde nos están visitando, si se están conectando ahorita. Pues, ahí váyanos, pues, mencionando de dónde nos ven, de qué preparatoria son, de qué país son. Porque, déjenme decirles, digo, ahí también vamos a tener una sorpresa, un invitado especial cuando presentemos el centro de atención a por años. Y, pues, ahí vamos a estar platicando un poquito más de nuestro campus internacional. Shure, pues, vamos a la primera sección y, pues, adelante. Hay algo dentro de ti que te invita a salir a conocer más lugares y vivir nuevas aventuras. Esa necesidad de conocer el mundo que está ahí afuera, de revivir su historia y disfrutar la cultura. Saborear la magia que hay en él y sumergirte en su belleza. De encontrar el lugar donde se combinan las leyendas con su herencia, las sonrisas con la pasión y la inmensidad de la naturaleza y sus colores. Ese lugar es Cancún. Con sus hermosas playas y su gran desarrollo empresarial, que a tan solo 50 años desde su fundación, se ha convertido en el lugar ideal para desarrollarte como persona y como profesionista. Es el destino turístico número uno de Latinoamérica, que conecta a más de 25 millones de pasajeros al año a través de uno de los aeropuertos más importantes del mundo. La Riviera Maya ha sido galardonada con diversos premios internacionales de la industria del turismo y el entretenimiento. Un lugar ideal para los negocios, la innovación, el turismo de aventura, el cuidado de la biodiversidad y la ecología. Esto se logra por la pasión que imprimen personas como tú. Con convicción, soñadoras, idealistas y con conciencia social que aman su ciudad. La formación de hombres y mujeres íntegras con una visión global es la misión de la Universidad Anáhuac Cancún, el campus internacional de una red de universidades con presencia en América y Europa, que respaldan la excelencia académica acreditada y evaluada con más de 90.000 egresados. Este campus internacional te ofrece una amplia oferta académica en licenciatura y posgrado para que puedas especializarte en el área que más te apasiona. Podrás intercambiar ideas con alumnos de más de 40 nacionalidades y vivir una experiencia internacional a través de múltiples opciones de movilidad e intercambio en más de 20 países. Un lugar que te prepara integralmente para transformar el mundo que deseas ver. Desarrollando tu potencial a través del deporte. Las artes, el compromiso social, programas de liderazgo y crecimiento espiritual. La universidad donde puedes ser alguien, sin dejar de ser tú. Somos Anáhuac, grandes líderes y mejores personas. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún. Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridos estudiantes. Estamos aquí en este tour virtual para platicarles sobre uno de los temas más importantes del campus internacional y es precisamente la atención a nuestros alumnos. Y uno de los elementos vitales es el centro de atención a Forales, dirigido por Marielena Carrasco, que hoy nos acompaña. Marielena, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Oscar, buen día. Qué gusto, un gusto recibirlos. Estar aquí con ustedes y hablar un poquito de este departamento. Pues vamos a hablar del CAF en esta sesión. Bueno, aprovechando además, no sé si ustedes pueden observar, que estamos en las instalaciones de la Residencia Casa Grande. La Residencia Casa Grande es la residencia para nuestros alumnos internacionales que está aledaña a la universidad. Y aquí es donde vienen cerca de 100 alumnos a vivir mientras hacen sus estudios en la universidad. Acompáñenos para conocer algunas áreas. Mientras vamos platicando, Marielena, de tu departamento que es tan, tan importante, ¿no? Claro, nosotros en el CAF ayudamos, apoyamos, asesoramos a los alumnos para vivienda. Pero como primera opción, siempre usamos estas residencias que están aledañas. De hecho, si nosotros, si la cámara se tocó, estamos viendo el primer edificio de la universidad. Entonces, tenemos un acceso directo. Y como ves, este gimnasio, ¿qué te parece? No, maravilloso. Porque la verdad, para nosotros en la universidad, lo más importante son las personas, son los chicos. Que se sientan en un ambiente sano, en un ambiente amplio, limpio, que les ayude a poder estudiar mejor. Porque eso es lo más importante. Y qué mejor de esta combinación, platícanos, del CAF y la Residencia, ¿cómo trabajan en conjunto? Claro, trabajamos en conjunto cuando los chicos ya llegan y una vez que son adivinos y todo, nosotros se comunican, nos contactamos y les ofrecemos lugares de vivienda. Y la primera opción que siempre tenemos, pues, es este complejo, porque da servicio exclusivo a nuestros alumnos, con tarifas muy accesibles, donde cubren todas las necesidades básicas que un alumno internacional necesita. Y yo creo que hasta más, como ya lo mencionabas, mejor que en su casa, porque, bueno, en tu casa te pides un gimnasio así a dos metros de tu habitación. Yo creo que, Marielena, eso le debe dar mucha tranquilidad a los papás. Imagínate que tu hijo, que tu hija está junto a la universidad, tiene la rebeca, gimnasio, salas de estar, áreas comunes, cafetería, ¿verdad? Y apenas cruzarlo, como tú puedes ver esa puerta, ya está en su salón de clase, no necesita transporte público, no necesita transporte universitario, no necesita moverse. Y se dedican a lo importante, que es estudiar, tener las mejores notas. Y creo que también el CAP tiene un equipo de trabajo que también, además de esas áreas, los acompaña para que sus alumnos sean exitosos. Sí, te comento, contamos con dos psicólogas, las cuales entre las tres cubrimos un programa de acompañamiento. El primer semestre tiene que ser obligatorio, son tres asesorías al semestre, donde mi psicóloga y una servidora estamos en atención directa con el alumno. ¿Qué necesita? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo le van en sus parciales? ¿Qué, si tiene alguna necesidad con alguna área administrativa? Si se enferma, bueno, pues tú sabes todo lo que puede haber a veces al vivir lejos de tu casa, los papás pueden llegar a preocuparse, porque si mi hijo se enferma, ¿quién va a atenderlo? Entonces, contamos con el servicio 24-7, hay un celular, y me duele la panza, me duele la cabeza, me perdí, no supe qué ruta tomé, lo que necesiten, estamos, ya ves que a veces tú me dices, eres como la mamá, pero la mamá no me suele de todo. Entonces, yo digo, mejor la tía. Ay, como la tía. La tía, el agua. Bueno, pues oye, las instalaciones son enormes, por lo que estoy viendo, la cafetería, la terraza, este pequeño estar, ¿dónde vamos a ir? Sí, vamos, vamos, si gusta, este, vamos a conocer las habitaciones, para que vean lo confortable que están, tienen todo lo básico que necesita una persona para vivir. Sí, y también te quiero comentar, no está aquí aparte de este programa de acompañamiento, pues nosotros estamos asesorándolos en todo lo que son los trámites migratorios, la validación de estudios, porque tú sabes que tiene que llegar, este, todo alumno a convalidar aquí a México lo que haya estudiado en su respectivo país. Entonces, el centro de atención a convalidar aquí, trata de ser un sustituto, en el sentido de que no tengo que ir con el alumno directo a las dependencias, sino que nosotros le asesoramos. Para el trámite migratorio, tenemos un medio con una agencia que hace estos trámites, y para la evaluación de estudios, mi asistente Lucila, ella nos guía en todo el proceso, dónde pagan, cómo pagan, qué hay que llevar, a dónde hay que llevar. A ver, a ver, a ver, o sea, estoy viendo que hay una gran cantidad de trabajo. Me dices que el CAF se dedica, uno, a atender a los alumnos desde que están en su país, para asesorarlos y preparar todo a su llegada. Luego me están diciendo que les consigue dónde vivir, una de las opciones, pues es casa grande, pero también hay otras opciones que ustedes también manejan. Luego también me están diciendo que cuando están aquí estudiando, les van a asesorar y nos van a acompañar emocionalmente. Adicionalmente, psicológicamente, con un equipo maravilloso de chicas, ahorita nos van a conocer, durante el semestre. Dios mío, son 600. Sí. Además, me están diciendo que les apoyan en todos los procesos migratorios y en todos los procesos de validación de sus papeles escolares. Yo creo que tienes ocho manos, no entiendo cómo lo pueden hacer. Tengo dos compañeras, dos colaboradoras muy activas, psicólogas, egresadas de nuestra universidad. Y pues bueno, pero vamos a conocer más desde casa grande. Por eso, tenemos mucho por mostrar. Es un lugar con todas las necesidades. Tienes a la de estudios, bueno, tienes a la de fuego, nos aventamos un millarónito. No se crean papá, esto es para los fines de semana, que ellos puedan relajarse. Aparte, los sábados, si ellos tienen necesidad de ir al súper, también los transportan en el costo incluido de este servicio. Pero bueno, continuemos, vamos a conocer más desde casa grande. Hola, soy Celeste, soy estudiante de Universidad Anáhuacancún y vivo aquí en Residencia Casa Grande. Una de las cosas que más me gusta de la residencia es que la cercanía con la universidad, de levantarme, arreglarme y cruzar directo a la universidad. No tardo más de tres minutos y todo lo hago con la seguridad de tener el acceso con mi tarjeta. Paso y me voy directo a la universidad. Me gusta mucho el control que hay aquí, de tener la seguridad con mis cosas. Mi cuarto, todo está controlado, tenemos seguridad 24 horas. También me gusta mucho la parte de compartir con mis compañeros. Más que amigos, también somos roomies. Siempre nos pasamos horas platicando en la sala de juegos, jugando. Tenemos muchas cosas para hacer, tenemos la alberca. Cuando tenemos mucho calor, simplemente un chapuzón y todo tranquilo. Contamos con un restaurante que la verdad es ideal porque tenemos un chef que nos prepara platillos deliciosos. A veces venimos con mis compañeros también de la universidad porque no solo es acceso a nosotros residentes, pero también para toda la comunidad de Anáhuac. Y es muy cómodo porque tiene precios accesibles y la verdad es bastante bien. También nos brindan el servicio de transporte. Vamos todos los sábados al súper para comprar alimentos, despensa, lo que necesitemos. Y tenemos un área designada, una cocina donde podemos cocinar todos nuestros alimentos si lo necesitamos. Casa Grande como alumno nos brinda seguridad, cercanía a la universidad. Y bueno, me encuentro con la parte creativa, una de mis áreas favoritas, la escuela de diseño. Y Eric Castillo, director de la escuela de diseño, nos trae un tour virtual a la alta tecnología que tenemos. Y bueno, dicen que la escuela de diseño son las más buenas ondas, no sé. Pues algo así, Sofía. La verdad es que les agradecemos mucho este tiempo. Les vamos a dar un gran tour por la infraestructura de la escuela de diseño y esperemos les guste todos los equipos que tenemos y que van a ver en este tour virtual que se me hace una excelente idea. Oye, rapidito, ¿qué tipo de diseño tenemos aquí en la Universidad del Agua? Fíjate que ahorita vamos a ver laboratorios que están orientados tanto para diseño industrial como para diseño gráfico y diseño multimedia. Los tres están padrísimos, pero vengan, acompáñenos en este tour a conocer estos laboratorios. Pues les enseño el área o el ala del laboratorio de nuevas tecnologías. Este es el ala donde la mayoría de las tecnologías de diseño se encuentran. Aquí entrando vamos a encontrar una de las primeras aulas, que es la denominada sala MAC Wacom. Esta es una sala MAC como tal, pero tiene la característica de que tenemos equipos Wacom que son tabletas de diseño o tabletas de dibujo especializadas para que los chicos ya hagan trabajo de animación, trabajo de rendereo, trabajo de este tipo más manual, tecnológico, que ya sustituye un poco al papel y lo hacemos directamente a la máquina. Esto es fabuloso y es una tecnología, obviamente, de punta. Yo he tenido la oportunidad de ver los trabajos que hacen los chicos. O sea, son unas maravillas, la verdad. Sí, la verdad es que hemos tenido proyectos nacionales bastante interesantes que han surgido aquí, ¿no? Desde esta ola. Es como una incubadora. Así es. Ah, Dios. Entonces, nos vamos un poquito para acá. Acá tenemos otra ola bastante interesante, que es la sala World Station. Esta sala en específico está más orientada a los diseñadores industriales porque el software que ocupan los diseñadores industriales está más perfilado para estas máquinas. Y aquí hacemos rendereos. Son equipos muy fuertes, muy potentes, que nos ayudan a renderear tridimensional o video o este tipo de tecnologías. Si se dan cuenta, hay cuatro máquinas prendidas. Tenemos tecnología para que puedan trabajar desde sus casas. Esto es bien interesante porque ahorita que estamos en este tema del COVID, los chicos están trabajando desde su casa y tenemos las máquinas prendidas para ellos. Entonces, esto también facilita el poder interactuar desde la distancia porque vamos a tener muchos alumnos internacionales. Desde la distancia, trabajar desde nuestros equipos. Oye, quiero hacer una pausa para que los chicos... Muchas veces me preguntan, ¿no? A nosotros como asesores universitarios. Es que me gusta el diseño, me gusta dibujar, pero quiero un poquito, ¿no? Una papadita de la diferencia de los tres tipos. Fíjate, es una pregunta muy interesante. El diseño gráfico está más enfocado a lo bidimensional, a lo publicitario, hoy actualmente mucho a las redes sociales, a esta dinámica general visual bidimensional. El diseño industrial está más enfocado a la parte tridimensional, ¿no? Objetos útiles, por ejemplo, muebles. Aquí lo vamos a enfocar mucho a la parte de muebles. Entonces, esto es importante porque hay una gran diferencia. Y el diseño multimedia es un híbrido, si no con el diseño industrial, pero sí es un híbrido entre lo bidimensional y la parte de la animación o la parte de los videos. Por ejemplo, la edición de videos, la edición de audio, la edición de animación. Entonces, sí hay una gama general de tres diseños que, si vienen a Nalagua, a Cancún, van a poder convivir entre ellos y hacer proyectos multidisciplinarios y transdisciplinarios que les van a encantar. Y hay chicos que estudian tres, ¿eh? Bueno, hay unos que llevan dos. Sí, y hay chicos que tenemos de doble titulación que son y están maravillosos. Oye, pero vamos a seguir conociendo. Vamos para allá. Porque tienes unas cosas maravillosas y como salidas parece de el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense, aquí los vamos a introducir al taller de prototipado. El taller de prototipado es un taller pensado en que el chico pueda venir a hacer proyectos desde cero. Eso quiere decir que pueda estar en las otras salas, hacer su proyecto tridimensional, por ejemplo, y lo puede imprimir en máquinas 3D. ¿Esas máquinas 3D son como las que suelen en las películas? Que igualitas, o sea, tú pones un archivo y de buenas a primeras te levanta un objeto tridimensional. ¡Guau! ¿Y como qué cosas han impreso? Por ejemplo, aquí hemos impreso proyectos de industria como macetas, objetos útiles, ensambles. Entonces, son cosas maravillosas que podemos ir mezclando con tecnología. Como, por ejemplo, otras tecnologías que se aunan a 3D, es este equipo que es una impresora láser que también nos ayuda a mezclar tecnologías. Por eso se llama taller de prototipado, nos ayuda a mezclar tecnologías entre varias y poder hacer proyectos mucho más complejos. Ok. Este es un plotter que está más dedicado a los gráficos. Este es un plotter de corte de vinil que nos ayuda a hacer publicidad. Todas las imágenes, todas las señales las podemos hacer aquí desde cero. ¿Las que están en la universidad? Sí, claro. ¡Guau! Entonces, aquí podemos experimentar un chorro de cosas. Y esta belleza es una máquina de impresión 3D, pero en resina. ¿Qué nos ocupa o qué la ocupamos mucho para joyería? Porque es una tecnología de precisión que nos ayuda a hacer detalles maravillosos. Oye, yo me sorprendí con lo de la joyería. ¿En qué diseño se ve lo de ahí? En diseño industrial. Pero algo que van a poder lograr aquí en Andagua Cancún es que como tenemos proyectos o talleres transversales, que nosotros le llamamos talleres horizontales, tanto los chicos de diseño como los chicos de industrial van a poder compartir proyectos donde todos puedan ver el trabajo de todos. Y eso amplifica la posibilidad de que el diseñador de Andagua Cancún tenga una visión mucho más amplia de diseño cuando pueda egresar. Oye, más adelante vamos a conocer otra área, pero quiero que a los chicos que nos están viendo, y si tú eres creativo, ¿qué necesitas para pertenecer a la escuela de diseño? Tienes que ser creativo, desear aprender de todo, porque es una carrera donde aprendes de todo, y obviamente animarte a hacer cosas, ¿no? Eso es fundamental. Cuando pierdes el miedo a hacer y a crear, este es tu lugar, definitivamente. Bueno, oye, nos vamos a ir a otra área porque vamos a conocer más de esta escuela, la escuela de diseño, pero regresamos, vamos con más información y regresamos. Me parece perfecto. Estudiar en la Universidad Andagua Cancún ha sido increíble. Los proyectos integrales en los que nos involucramos nos abren la oportunidad de conocer las tres áreas de diseño, tanto industrial, gráfica y multimedia. Venir a Cancún a estudiar ha ampliado mi horizonte con respecto a la profesión que decidí estudiar. Aquí hemos encontrado más que una universidad, una familia que se preocupa por nuestra formación integral. El convivir con clientes reales y con proyectos ambiciosos que nos den una proyección profesional mucho más real del diseño es algo que nos encanta de la universidad. Para mí ha sido importante entender la transición de crear una idea y convertirla en un producto tangible a través de la resolución de problemas. Universidad Andagua, la Universidad Internacional de Cancún. Bueno amigos, continuamos en este virtual tour. El día de hoy vamos a presentar la licenciatura en biotecnología. Me encuentro aquí en el laboratorio de ciencias biológicas. Me gustaría que nos acompañen para conocerlo. Está muy, muy interesante. Y pues bueno, aquí como pueden ver, me encuentro con el doctor Cristian Cedric. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es nuestro coordinador de la licenciatura de biotecnología. Doctor, el día de hoy vamos a presentarles a nuestros invitados que nos acompañan. Pues, ¿en qué consiste la licenciatura en biotecnología? Y también si nos quieres explicar un poco de lo que se hace en este laboratorio. Ok, sí, gracias Nacho. Bueno, la licenciatura de biotecnología es esa licenciatura que yo le llamo la licenciatura para los NERDS. ¿Por qué para los NERDS? Porque involucra muchas carreras relacionadas con ciencias. Está involucrado con medicina, está involucrado con química, con biología, con física, con materias como inmunología o virología que ahora está muy presente en nuestros días. Entonces son materias pesadas, muy padres, muy, muy padres, pero muy pesadas. Y además son mucho de práctica, mucho de estar en los laboratorios, mucho de estar involucrándote con procesos de prácticas de laboratorio. Y por eso estamos, pues yo creo que bastante equipados para desarrollar una buena práctica de la biotecnología. Pues digamos chicos, a ver, revisen sus calificaciones de prepa. Si tienen 10 en química, 10 en matemáticas, 10 en biología, esta licenciatura es para ustedes. Si les apasiona, seguramente es para ustedes. Sí, es mucho para los amantes de la ciencia, ¿no? Los amantes de la ciencia, los que les gusta estar investigando y que tengamos preguntas y que se estén actualizando con todo lo último de la investigación científica, para esos es biotecnología. Muy bien. Y hay que recordar que pues está dentro de la Escuela de Ciencias de la Salud. Entonces tiene mucho que ver también con el cuidado y procurar la salud del ser humano. Entonces, Doc, adelante. Bueno, quería mostrarles un poco los aparatos con los cuales trabajaríamos en la carrera de biotecnología. Primero por acá tenemos una incubadora. En esta incubadora lo que se hace es trabajar con tejidos celulares. Dentro de este ambiente se crea un ambiente estéril en donde nosotros podemos trabajar dentro de esto. Supongamos que es un ambiente en donde está libre de virus, bacterias, hombos, de cualquier microorganismo que pueda dañar los tejidos que estemos estudiando porque no queremos que se nos infecten los tejidos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta es una incubadora que sirve como un aislante, ¿no? Sirve como un aislante. Luego por acá les quiero enseñar nuestro aparato estrella, que de hecho es el primero que me voy siempre, que es nuestro termociclador en tiempo real. Este termociclador es un aparato que nos permite reconocer genes presentes en organismos celulares. Seguramente ahora con esto del coronavirus y las pruebas de PCR han escuchado muchos de ese término de PCR. Este aparato y este otro aparato hacen lo mismo. Los dos son termocicladores. Uno me da los resultados en tiempo real. De hecho este se conoce como PCR en tiempo real. Y este me da unos resultados en un tiempo determinado y tengo que hacer un análisis después. Pues estos aparatos digo que son los premium porque ahorita se utiliza mucho para encontrar genes relacionados con enfermedades, ¿no? Si tú quieres encontrar un gen relacionado con Alzheimer, un gen relacionado con un cáncer, o si tienes cierta, ¿cómo se dice? Antecedente relacionados con la diabetes, por ejemplo. Entonces puedes buscar genes que estén relacionados con la diabetes. Bueno, este aparato sirve para eso. En la actualidad sirve para buscar genes que pertenezcan al coronavirus. Entonces lo que hacemos ahora es extraer muestras celulares, extraer el DNA de la muestra celular, y en ese caso ver si hay genes del coronavirus en esas muestras celulares. Así es como funciona ahora la prueba de PCR. Entonces este es el aparato que nosotros le decimos nuestro aparato estrella porque nos permite identificar cualquier gen en cualquier especie. Desde un virus hasta nosotros los seres humanos, pasando por plantas, pasando por ratones, por lo que se les ocurra que tenga genes, aquí lo podemos investigar, ¿no? Tenemos dos aparatos que son termocicladores. Los dos son pues muy, muy utilizados en la carrera de biotecnología, y más ahora con lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Desde qué semestre es lo que empiezan a usar los chicos de estos aparatos? Bueno, estos aparatos los empiezan a utilizar desde tercero y cuarto semestre. Tercero y cuarto semestre porque es cuando ya empiezan a haber material relacionadas con genómica, con biología molecular, que son esas materias en donde ya se empieza a hablar de DNA y de los cromosomas y de los genes que están presentes o ausentes y se activan o no se activan. Tercero y cuarto semestre y de ahí para el antoleo. O sea, ese lo utilizan hasta ahora, ¿no? En la investigación. Entonces, tercero y cuarto semestre es cuando empiezan a utilizar esos aparatos, ¿no? Por acá tenemos un cuantificador de proteínas. Esto se conoce como espectrofotómetro, parece trabalenguas, pero es espectrofotómetro. Este aparato nos permite cuantificar la cantidad de proteína que hay en una solución. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho experimentos con estudiantes de biotecnología cuantificando la cantidad de proteína que tienen las diferentes marcas de leche. Porque cada leche te puede decir, no, pues la mía es mejor, no, la mía es mejor. Bueno, a ver, vamos a ver el contenido proteico de cada una de las muestras, ¿no? También puedes estudiar el contenido de alguna sustancia tóxica, también lo utilizan para hacer los antidopings. Aquí puedes poner muestras y saber o reconocer la presencia de algún agente no permitido en las pruebas estas de deportes, ¿no? Entonces, puede hacer lo mismo. Pruebas o cuantificaciones de partículas muy pequeñas se pueden hacer en un aparato como este. Por acá tenemos un microscopio óptico. Este microscopio nos permite estudiar los diferentes tejidos. Ahorita solo tengo estos a la muestra, digamos, a la vista, pero tenemos más de 200 muestras distintas de diferentes tejidos animales. Principalmente son humanos, pero son tejidos que nos permiten conocer de manera exacta cómo es la célula o cómo es el tejido de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí me dice vesícula germinal. Podemos, uretra humana, ¿no? Miren, vesícula. Está costando este aquí. Uretra humana. Yeyuno humano. Estómago humano. Y entonces nosotros vamos, glándula, amígdala, timo. Nosotros vamos estudiando cada uno de los órganos y tejidos que constituyen al cuerpo humano. Biotecnología está muy metida con cuestiones de salud, muy metida con cuestiones de salud humana, ¿no? Podemos desarrollar fármacos, podemos desarrollar vacunas, podemos desarrollar diferentes tipos de alimentos. Ahora está muy presente esto de la calidad de los alimentos, la calidad nutricional de los alimentos. Pues ahí está muy metido biotecnología, ¿no? Acá tenemos una incubadora. En la incubadora lo que se hace es mantener a cierta temperatura, en este caso 37 grados centígrados, y con una oxigenación exacta para que nuestros tejidos puedan crecer dentro de esta incubadora. Este es un aparato que nos permite tener las condiciones necesarias para nosotros poder crecer tejido celular. Un ejemplo rapidísimo que a mí me gusta muchísimo hablar de él en biotecnología es el crecer, por ejemplo, tejidos como la piel. Eso ya se está haciendo en México, en donde se crecen tejidos celulares de piel y se pueden aplicar sobre los quemados. Como injerto celular. Como injerto celular, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? El paciente dona algo de su piel, nosotros extraemos esa piel, la crecemos dentro de la incubadora, estimulamos el crecimiento de estos tejidos, y luego esa piel ya, digamos, crecida, la extraemos y la ponemos sobre el paciente. Eso está revolucionando, se está aplicando mucho ya en la Ciudad de México, y nosotros vamos para allá, ¿no? O sea, me imagino que esta licenciatura tiene muchísimo futuro. Estamos hablando de que la ciencia ha dado pasos agigantados en los últimos años, en las últimas décadas, y esta licenciatura, pues ahora sí que cae en un momento, para los que nos están viendo, que egresen en cuatro años, imagínense chicos, lo que en cuatro o cinco años que ustedes estén trabajando, lo que van a revolucionar, ¿no? Y lo que van a ver también en este futuro. ¿Dónde puede trabajar un biotecnólogo? Sí, buenísimo. Pueden trabajar principalmente dentro de la industria, industria farmacéutica, desarrollo de tratamientos, desarrollo de diferentes terapias, desarrollo de vacunas, también pueden trabajar en la industria de los alimentos, pueden trabajar desarrollando diferentes tipos de materiales, me gustaría, me puedo extender, pero me gustaría platicar de estos biopolímeros, que son materiales que ya son 100% biodegradables, ¿no? Porque sabemos que los plásticos no se degradan, entonces ya se están desarrollando diferentes tipos de materiales que se pueden degradar. Ahora, es que es muy amplio en donde pueden trabajar dentro de la misma investigación clínica, como lo estamos viendo ahora, con el desarrollo de las vacunas, y el diagnóstico de enfermedades, de si está el coronavirus, si no está el coronavirus, las mutaciones, ahí pueden trabajar los biotecnólogos. Es muy amplio la ventana que tiene. Y muy apasionante además. Entonces, bueno amigos, pues les invitamos a conocer más de esta licenciatura, si tienen dudas, contacten con su asesor plurisitario, con mucho gusto les puedo mandar una videollamada con nuestro doctor. Y pues bueno, agradecerte, Cristian, por esta bienvenida a este laboratorio, por esta presentación. Como dices, falta muchísimo, pero bueno chicos, si se animan a esta licenciatura, es muy apasionante. Y bueno, qué más que estudiar en una universidad internacional, como la Universidad de Nahuacanpun. Pues vamos al siguiente bloque, si les parece bien, y nos conectamos al final también. Hasta luego. La biotecnología para mí es la manera en la que puedo ayudar al ser humano y los seres vivos a través de los últimos descubrimientos científicos. Con el conocimiento adquirido, podré desarrollar nuevos productos, alimentos, fármacos, vacunas o tratamientos que ayuden al mejoramiento de la salud. Estudiar biotecnología en la Universidad de Nahuacanpun me preparará para utilizar células, bacterias, virus y hongos con el fin de optimizar el rendimiento en áreas como la farmacología, la agricultura, la industria de los alimentos y el medio ambiente. Estudiar en la Universidad de Nahuacanpun me permite crecer como persona y aprender todo lo necesario para los nuevos retos que enfrentará el mundo. Universidad de Nahuacanpun Universidad Internacional de Cancún Pues muy bien Marielena, pues me gustaría conocer las habitaciones y también lo que más ofrece Casa Grande. Te invito, vamos a conocer una de las habitaciones para que vean lo confortable que están estas y todo el acondicionamiento que tienen. Pásale. Hola Paola, bienvenidos, bienvenidas. De ver y que observen lo que es la habitación pues les presento a Paola, ella es psicóloga, es colaboradora del CAP y todo este programa de acompañamiento ella es una expertiz, entonces los dejo con ella. Ay, muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas Oscar, Marielena, qué bueno que me acompañan y les platico un poquito yo soy nueva integrante y me encanta estar aquí porque les voy a decir la importancia de esto del acompañamiento que da el CAP En la vida se presentan muchos cambios y creo que en los cambios tenemos que tomar decisiones y una de las decisiones más importantes es buscar nuestra identidad y la NAWAP te permite justamente eso con la elección de la licenciatura y pues ahora sí que todo el cambio que hacen de elegir la licenciatura, de venir a México que es otro país que es increíble pues nos encantaría compartirlo con todos los diferentes países que existen entonces el CAP lo que hace es acompañarlos en diferentes esferas en la académica, en la psicológica y en la social lo que nosotros hacemos es observar cómo se encuentran en estas áreas para después ofrecerles ese apoyo o ese pues de otros especialistas nos podemos referirnos nosotros y esas son tres sesiones durante todo el semestre Así es Pau, pues esta experiencia en un mes te tocó ya al finalizar el semestre platícanos un poquito qué testimonio puedes dar de los alumnos que alcanzaste a tener la asesoramiento Súper, sí, pues miren una alumna se quedó aquí durante la pandemia entonces pues sí fue bastante fuerte estar sin su familia encerrada porque realmente no podíamos ver a nadie y pues sí tenía algunos síntomas o características pues como de depresión entonces lo que ofrece el CAP es un protocolo de atención breve y pues ahorita me comenta que encontró trabajo que bueno, justamente con la universidad que está apoyando la universidad que ya hizo nuevas compañeros y compañeras ya se hizo amigas entonces los que están aquí de otras ciudades y países también están pues relacionándose entonces ahí vemos el éxito y la importancia de ese acompañamiento porque lo que hace CAP es una comunidad y una familia para que poco a poco con sus individualidades podamos hacer esa comunidad así es y como comentaba yo el doctor Oscar tenemos 600 entonces esta integración es muy importante desde el primer semestre los acompañamos durante toda la licenciatura pero el primer semestre es básico entonces gracias Pau gracias Pau pues qué interesante vamos a continuar vamos conociendo esto que es Casa Grande para que vean ustedes el fin de semana no se van a ocurrir ustedes van a poder no solamente ir al súper por las cosas que ustedes necesiten sino también tenemos una sorpresa miren qué espacio tan maravillosa esta barda atrás está la universidad entonces tú tienes un horario de 7 de la mañana pues si por algo se te hizo tarde en 3 minutos estás en tu salón pero el fin de semana puedes disfrutar de esta hermosa alberca con este hermoso clima que tiene Cancún o sí o no y la tranquilidad para los papás de saber que tu hijo está en un lugar sano en un lugar bonito relajado puede hacer sus tareas puede tener consultar a sus profesores todo tan tan óptimo para que el éxito académico de los chicos sea lo mejor eso es lo más importante es lo que nos interesa en el programa internacional de la Universidad Anáhuatl de Cancún y es lo que queremos lograr en el centro de atención a coraños y nos falta una colaboradora más que ahorita la van a conocer ella es Lucy es también psicóloga y cuéntanos Lucy preséntate y cuéntanos un poquito de tu experiencia en el centro de atención a coraños gracias maestra hola a todos yo soy Lucila Calderón y estoy feliz de poder ser parte de este tour para ustedes les cuento un poco yo llevo un año y medio colaborando con el CAP y a través de todo este tiempo que he tenido la oportunidad de conocer alumnos de todos los países entonces eso me ha traído muchos muchos buenos momentos parte de mi labor es ayudarlos a que se adapten encargarme de los trámites y con el apoyo de mi equipo hacer que la vida para ustedes aquí sea más fácil pero cuéntanos un poquito porque también este departamento de doctor nos da la oportunidad de viajar con los asesores para que los padres nos conozcan personalmente entonces tú ya has viajado con el doctor con estos viajes tan agradables que también disfrutamos para que las familias nos conozcan sí nos tocó ir a Ecuador juntos tuvimos prácticamente tres días súper intensos de reuniones con familias pero cuéntales tu experiencia pues para mí fue muy gratificante porque llevaba además poco tiempo en la universidad entonces fue empaparme un poco de todo de la energía que tienen los chicos antes de venir de las ganas que tienen los papás acompañados de un poco de nervio entonces es muy padre poder formar parte de ese proceso la verdad es que la pasamos bien en Ecuador como la universidad doctor forma líderes de acción positiva el contribuir con un granito de arena la formación de estos chicos en la decisión tan importante de lo que se van a dedicar el resto de su vida y poderles apoyar es una satisfacción que yo tengo que convocar lo vivimos día a día hoy están próximas ya unas graduaciones me acaba de llegar un mensaje de uno que se abra varios meses gracias porque sin ustedes no lo hubiera logrado entonces de verdad el centro de atención a coraños es un departamento exclusivo para nuestros alumnos internacionales y es un diferenciador no sé si en otras universidades lo haya pero al menos en la red de universidades de San Agua el centro de atención a coraños es un diferenciador para tranquilidad de los padres de familia pues sin duda dentro de nuestra estrategia de campus internacional como ven el centro de atención a coraños es una parte fundamental porque atiende a lo más importante es a la atención de nuestros alumnos internacionales su acompañamiento y garantizar que su experiencia aquí sea óptima muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de campus internacional con este gran equipo de trabajo y los esperamos pronto aquí visitándonos ya pronto se va a abrir el campus esperamos pronto tenerlos por acá disfrutando de esta ciudad de Cancún buenas tardes adiós nos vemos una de las cosas que más me gusta de la residencia es que la cercanía con la universidad del levantarme arreglarme y cruzar directo a la universidad me gusta mucho el control que hay aquí todo está controlado tenemos seguridad 24 horas tenemos muchas cosas para hacer tenemos la alberca tenemos un chef que nos prepara platillos deliciosos Casa Grande como alumno nos brinda seguridad cercanía a la universidad y servicios e instalaciones de primera así que si eres foráneo te recomiendo esto hola chicos estamos aquí con Alfonso él es el coordinador de lenguas y gestión cultural nos va a platicar un poco de esta licenciatura que está súper interesante yo soy Paola Pagán y bueno Alfonso ¿cómo estás el día de hoy? ¿qué tal? buenos días muy bien ¿y tú qué tal? muy muy bien gracias estamos muy emocionados de presentar hoy tu licenciatura perfecto igual nosotros platícanos un poquito de tu licenciatura si quieren mientras vamos a pasar a la cafetería para que también la conozcan un poco lo que platicamos y bueno Alfonso ahora sí platícanos un poquito de tu licenciatura ¿qué nos quieres contar de esa licenciatura que es súper interesante? pues es una licenciatura que no existe como tal en muchas universidades en el país es una licenciatura que mezcla los idiomas y la gestión cultural tenemos este plus que solamente Anáhuacancún tiene en esta zona pero que también Anáhuac Músico Norte tiene y somos pues la segunda universidad la segunda sede del campus Cancún del campus perdón de la Universidad Anáhuacan general que la tiene tenemos la facilidad de mezclar lenguas tenemos tres idiomas además del español naturalmente que se agrega ¿nos sentamos? ya que se agrega pues si alguno una parte de la gestión cultural es en español en cuanto a los idiomas son tres idiomas básicos empezamos con uno que de hecho es requisito requisito de ingreso que es el otro de inglés para poder entrar en la licenciatura necesitas un nivel B2 de inglés entonces este nivel B2 de inglés más o menos es como un intermedio alto que te permite comunicarte sin problemas y esto es necesario porque las materias que tomas en inglés ya no te enseñan nada que tenga que ver con el idioma como tal solamente desarrollas tus habilidades la redacción la lectura la escucha pero no tienes ya ni vocabulario ni gramática ni nada que tenga que ver con el idioma entonces todas tus materias te van a ser más o menos como unos 5 5 o 6 niveles distintos están completamente en inglés por otro lado tienes también italiano y tienes también francés estos dos si inician desde cero no hay requisito alguno si tu llevaste y tienes algún certificado podemos validar que el certificado avalecer tu nivel para que puedas liberarte de algunos de los niveles que vas a llevar pero si inicia desde cero la gran ventaja que tenemos en cuanto a lenguas es que no solamente ofrecemos el idioma como tal sino que ofrecemos la parte cultural que la mayoría de las escuelas de idiomas no te ofrecen nunca si te dicen ah si se festeja el Halloween se festeja el Hanukkah y demás pero no te enseñan todo lo que tiene que ver con el bagaje cultural para que de verdad sea un hablante de la lengua en el sentido más amplio perfecto y una pregunta para comprobar este nivel B2 de inglés para poder ingresar a la licenciatura como lo pueden comprobar los chicos aquí tienen al menos dos opciones la primera de las opciones es que tu puedes tener un certificado previo algún certificado como uno de Cambridge o como alguno de los que hace Oxford últimamente o los que se hacen a través de TOEFL o AIS también cualquiera de esos certificados que ya tengas puede validar tu nivel de inglés aquí es importante considerar que los certificados que se tienen previos tienen una validez de dos años entonces si es un certificado que si te conectabas en la primaria ya no va a servirte para el examen tiene que ser a menos de dos años a la fecha de que tu vas a ingresar y la otra opción es que hagas un examen previo por tu cuenta un examen de los muchos que vas a encontrar en internet y que te esperes hasta que sea la fecha del examen oficial de la universidad para validar el nivel de inglés este primer examen es solamente una prueba para asegurar que tienes el requisito que quites con el nivel de inglés y que cuando vas a hacer el examen de ingreso con nosotros lo vas a pasar sin ningún problema perfecto y por ejemplo el perfil de ingreso del alumno o sea como que tiene que tener tener el alumno en específico no sé actitudes o gustos como para poder entrar a la licenciatura ok pues bueno hay muchas cosas que se pueden considerar sin embargo yo creo que de las más importantes es que tiene que ser un alumno organizado que tiene que ser un alumno que le guste la lectura y que sea hábito de la cultura naturalmente que tenga un gusto y una facilidad por los idiomas y facilidad para comunicación para trabajar en equipo y que sepa ser un líder ok entonces estos 6 son básicos para que los alumnos puedan desarrollarse sin ningún problema a lo largo de la licenciatura pues está súper interesante y platícanos un poco el alumno en qué puede trabajar una vez que haya ingresado de la licenciatura pues mira aparte que me falta replicarte justo esta parte que más se abunda en la licenciatura esta parte de gestión cultural esta parte de gestión cultural me permite desarrollarte en muchos campos pero déjame que te explico brevemente de qué va la gestión cultural ok podría resumirlo en cuatro palabras que son como la tarea principal de un gestor cultural la primera es la reflexión ok de qué va esto el alumno que egresa de lengua de gestión cultural necesita reflexionar sobre el quehacer cultural social y económico que se da en el país con una tendencia a crear proyectos actividades que sean innovadoras que generen sostenibilidad que es el cuarto filar de la economía el segundo es el análisis el análisis de los proyectos que ya existen y de las actividades que generan economía o que generan movimiento social desde el punto de vista cultural la siguiente es el desarrollo desarrollo de nuevos proyectos de nuevas estrategias que puedan englobar a todos estos aspectos que mencionaba social económico y demás desde el punto de vista cultural y la última es la puesta en marcha que podemos decir que es la gestión propiamente pasando por el diseño diseñas gestionas y pones en marcha todas las actividades que tengan que ver nuevas estrategias dinámicas y demás para desarrollar la gestión y la promoción de la cultura entonces en este sentido vamos a encontrar que un licenciado en negocio y gestión cultural puede desarrollarse en infinidad de campos no es porque sea mi licenciatura pero tenemos un campo bastante amplio y puede desarrollarse en un museo que es de las más populares en una galería de arte en empresas del sector privado que tengan que ver con desarrollo social o con desarrollo cultural puede desarrollarse en sector gubernamental para alguna institución del gobierno puede desarrollarse también en el aspecto de la diplomacia en algún consulado en alguna embajada como embajador de tu país o como parte de los proyectos que se desempeñan o que se desarrollan para poder desarrollar y promover la cultura dentro de algunos de los demás países está padrísimo y entonces bueno entonces significa que pueden grabar los chicos ahora sí que en cualquier parte del mundo porque me imagino hay museos que te abonan así que es que a mí me interesa Sudáfrica porque también habla inglés entonces Sudáfrica es una opción y bueno la última pregunta ¿por qué Anáhuacantún? ¿por qué los alumnos deberían venirse a Anáhuacantún a estudiar esa licencia en primer lugar porque te decía no existe en el resto de las universidades al menos por aquí cerca y además porque esta universidad por ejemplo mis alumnos del próximo semestre tienen todos sus profesores internacionales entonces es una ventaja que no te encuentras fácilmente perfecto pues padrísimo chicos entonces ya saben aquí en Anáhuacantún tienen que aprovechar esta licenciatura que está súper súper interesante aparte que van a poder trabajar en cualquier parte del mundo que ustedes deseen y qué mejor que salir con tres idiomas bueno cuatro contando el español todo el español el inglés el italiano y el francés así que muchísimas gracias Alfonso fue un gusto tenerte aquí el día de hoy y los esperamos chicos Lenguas y Gestión Cultural para mí es ampliar nuestros conocimientos y facilitar la interacción con personas de otras partes del mundo de manera competente a través de cuatro idiomas estar en una universidad como Anáhuacantún me permite formarme como profesionista con las competencias y herramientas necesarias para coordinar y desarrollar proyectos culturales sociales y económicos Universidad Anáhuac la Universidad Internacional de Cancún de todos los lados de la Anáhuacantún en el laboratorio de control número y eso para qué es un número fíjate que este es un laboratorio que está más orientado para los industriales que es un equipo solamente es un equipo industrial que nos sirve para hacer corte de madera corte de aluminio de hecho puedes cambiarle las fresas a este equipo y puedes hacer un sinfín de cosas un sinfín de cosas yo no sé mucho de esto pero me imagino que para los industriales es un avión o es una sí, no, no, no es como un Ferrari un Ferrari de hecho por ejemplo nosotros que estamos muy orientados a muebles aquí pueden hacer ensambles pueden hacer un mueble literal desde los ensambles y construirlo a través de las maderas y aparte tenemos un laboratorio de maderas donde podemos procesar todavía la materia prima y aquí cubrir ciertos acabados más adelante fíjate me encanta este tour porque yo estoy conociendo también ciertos rincones de la universidad y también se van a abrir todos los talleres fíjate que sí ahorita tenemos planeado en este en este periodo abrir tres laboratorios más vamos a abrir un laboratorio de joyería que es importantísimo porque vamos a tener tecnología desde lo más manual hasta lo más industrial bueno no industrial pero sin industrial vamos a abrir un laboratorio de cerámica que es importantísimo también para los alumnos de industrial donde van a poder experimentar con texturas hacer objetos es bien interesante y vamos a abrir un laboratorio de maderas más profesional donde vamos a tener tecnología como pintura como acabados donde la experimentación con las materias primas puede ser todavía mucho mucho más profunda oigan chicos que hay que decirles que tienen unas coordinadoras de loco ¿verdad? sí bueno tengo que decir que los que trabajan en diseño pues tienen como una personalidad pues más buena la verdad es que somos como una familia así nos sentimos así nos vamos a sentir en esta escuela de diseño vengan porque van a sentir una vibra bastante interesante bastante cordial porque nos llevamos muy bien es un equipo de trabajo bien conformado que se lleva bien no solamente desde la dirección sino con los las coordinadoras con los profesores y con los alumnos entonces tenemos un carisma bastante interesante de amistad alegría convivencia pero también los presionamos demasiado porque constantemente los tenemos en proyectos tanto con la iniciativa privada con las asociaciones entonces procuramos estar siempre siempre trabajando con proyectos reales y con clientes reales para que el alumno verdaderamente viva lo que es su profesión desde todos los ángulos obviamente de el expertise profesional claro que sí aquí van a acabar siendo los mejores profesionistas del diseño en la verdad definitivamente y un último mensaje a todos los chicos que nos están viendo en este momento y quieren animarse a estudiar diseño pues definitivamente su casa es Anahua Cancún tienen que venir a vivir la experiencia obviamente vivir Cancún es una experiencia en sí misma pero el darse la oportunidad de conocer esta gran universidad que va creciendo lo sabes con grandes ofertas académicas con grandes proyectos creo que es una gran ventaja y creo que es un gran privilegio estar en esta universidad bienvenidos sabemos que los vamos a recibir con los brazos abiertos esta es su casa y definitivamente la escuela de diseño siempre siempre estará abierta para ustedes pues muchísimas gracias Eric por esto te saludo con el foto muchas gracias por esto vamos a conocer más de la universidad de Anahua Cancún me parece perfecto bye estudiar en la universidad de Anahua Cancún como diseñador multimedia es crecer como persona y profesionista en diferentes espacios sobrepasando los límites de la creatividad podemos resolver diversos problemas sociales y comunicativos en un mundo marcado por la tecnología yo quiero hacer la diferencia por lo que he aprendido a crear mundos nuevos que rompan las barreras del tiempo y del espacio produciendo sistemas interactivos y generando experiencias sé un diseñador multimedia en la universidad de Anahua la universidad internacional de Cancún mi nombre es Regina Otero soy la coordinadora de la escuela internacional de responsabilidad social en la universidad de Anahua Cancún la licenciatura en responsabilidad social y sustentabilidad te brindará las herramientas y conocimientos necesarios para solucionar problemáticas sociales y ambientales a nivel nacional e internacional como egresado podrás trabajar en gobierno en el tema de desarrollo de políticas públicas en dependencias públicas con enfoque social en el sector privado podrás trabajar en empresas que sean socialmente responsables y sustentables o incluso crear tu propio emprendimiento social también podrás trabajar en el tercer sector o sector social en organizaciones sin fines de lucro y fundaciones empresariales esta licenciatura es un programa completamente innovador y estoy segura de que hoy más que nunca el mundo necesita licenciados en responsabilidad social y sustentabilidad es por esto que te recomiendo estudiar esta licenciatura en la universidad anahuaca hola muy buenas tardes como están me da mucho gusto saludarles bienvenidos a este virtual tour esta tarde nos acompaña la maestra Regina Otero nuestra coordinadora de la escuela internacional de responsabilidad social y nos encontramos en un salón muy especial para esta universidad que vamos a ver un poquito más adelante pero bienvenida Regina como estás gracias Alex muy bien feliz de estar aquí con todos ustedes hoy para platicar justamente la licenciatura en responsabilidad social y sustentabilidad que es un nuevo programa que vamos a lanzar a partir de agosto de este año correcto es un nuevo programa que van a poder ustedes estudiar en esta universidad a partir de agosto de este mismo año entonces conozcan un poquito más sobre este para que puedan descubrir pues esta maravillosa carrera entonces estamos justamente aquí para que platiquemos sobre ella entonces cuéntanos un poquito Regina pues cuál es el perfil de un estudiante que quiere estudiar responsabilidad social y sustentabilidad la verdad es que esta carrera tiene un perfil muy noble lo que buscamos son jóvenes que tengan esa pasión esa inquietud por ayudar a los demás por desarrollar algún proyecto social o ambiental durante su licenciatura para más adelante convertirlo pues en una realidad jóvenes también que les interese trabajar en organismos internacionales como por ejemplo la ONU que es el más popular también a lo mejor que quisieran tener su propio emprendimiento pero su emprendimiento social o hacia una causa ambiental que tienen también ese interés por crear su propia empresa pero ir más allá como mi empresa puede beneficiar a la sociedad o puede beneficiar al medio ambiente ese es básicamente el perfil del alumno que sobre todo haya realizado a lo mejor durante su preparatoria algunas actividades ya sociales o ambientales y que quisiera seguir con esa formación pero ya a nivel profesional claro y dices la palabra clave va más allá de la parte social sino también una parte ambiental es un perfil bastante completo por lo que entendemos ahora pero me gustaría que me explicaras un poquito más pues las habilidades que los alumnos que estudian esta carrera pues obtienen mientras la estudian justamente la responsabilidad social engloba tres ámbitos principales la parte económico administrativo podríamos decir la parte social y la parte ambiental entonces el alumno o el egresado durante su licenciatura va a desarrollar habilidades dentro de estos tres ámbitos para solucionar problemáticas sociales y ambientales siempre tomando en cuenta estas tres la parte social la parte ambiental y la parte económica entonces básicamente lo que él va a poder hacer siendo egresado es desarrollar programas de responsabilidad social de sustentabilidad por ejemplo aquí en Quintana Roo pues la parte de la sustentabilidad es indispensable nosotros vivimos de nuestros recursos naturales entonces eso es lo que buscamos en el egresado ya bueno por supuesto es un perfil bastante completo porque es sumamente importante destacarlo les voy a hacer una pequeña pausa porque estamos en este tour virtual y me gustaría que pudiéramos justamente ver este salón este salón super lo tenemos aquí desde el inicio de la universidad de hecho en el año 2002 fue que se fundó este salón y pues bueno aquí hacemos diferentes conferencias diferentes reuniones cátedras primas uno de los alumnos pues vienen de manera bueno presencial como lo hacíamos antes y pues inclusive ahora con el modelo flexible haremos un modelo híbrido también en este salón entonces pues justamente es un salón esencial para esta universidad y sus estudiantes entonces era importante que lo vieran en este tour entonces ahora que estamos más o menos hablando de las cátedras primas y complementando un poquito más pues el perfil y las cosas académicas que ellos hacen quiero que nos comentes un poquito más allá sobre las prácticas profesionales ¿no? donde pueden verse ellos como tal durante la carrera haciendo pues esta parte tan importante de ellas claro y creo que las prácticas es una parte muy interesante de esta licenciatura sobre todo los alumnos llevan tres bloques de prácticas profesionales presenciales lo que quiere decir que ellos van a tener que ir a trabajar a alguna organización o alguna empresa o incluso a sector público durante tres semestres ¿no? entonces una parte importante es que como tú ya lo comentaste esta es una escuela internacional entonces las prácticas profesionales las van a poder desarrollar en un campo internacional ¿qué quiere decir? que Cancún también por ser un destino turístico obviamente por tener pues uno de los arrecifes más importantes aquí en las costas de Puerto Morelos bueno que se extiende por toda la costa tenemos muchas organizaciones a nivel internacional que vienen a trabajar aquí que tienen sede aquí que realizan estudios aquí en temas de la reproducción del coral las tortugas la flora la fauna marina entonces el alumno va a poder desarrollar sus prácticas profesionales en esas organizaciones o también irse al extranjero a buscar alguna organización o alguna empresa enfocada en responsabilidad social y sustentabilidad y realizar ahí sus prácticas o incluso a lo mejor un semestre o un año de voluntariado internacional que también es un programa muy interesante lo podrían hacer y que muchos aspiramos exactamente lo digo personalmente siempre quise y creo que lo viví un poco durante mi carrera desde otro punto de vista pero ahora pues tenemos la carrera profesional justamente para esto ¿no? entonces aparte tú mencionas algo muy importante que es una escuela internacional en una ciudad internacional en un campus internacional es el perfil de nuestros estudiantes el perfil de nuestra universidad es justamente globalizado ¿no? y ahora que tenemos pues tantas empresas a nivel internacional que hacen pues sus actividades empresariales en ámbitos de sustentabilidad o responsabilidad social acá en Cancún pues los alumnos pueden hacer esta carrera y tener las prácticas profesionales en esta industria como tal directamente aquí en Cancún de una vez ¿no? y bueno ya por último vamos justamente a que nos comentes mientras vemos un poquito más el salón que nos comentes el básicamente ¿qué puestos pueden obtener los estudiantes que decían estudiar esta carrera? esa es una buena pregunta y yo podría decir que es la pregunta más frecuente que nos hacen normalmente escuchamos responsabilidad social y pensamos vamos a trabajar en una fundación o a lo mejor no voy a ganar lo mismo que si estudio administración y trabajo en una empresa ¿no? y esa es una idea completamente errónea yo que trabajo pues en responsabilidad social y conozco a gente del ámbito de la responsabilidad social te puedo decir que el sector principal en el que trabajo un egresado es el sector privado en empresas ¿no? de ahí puede trabajar también en el tercer sector que son ya organizaciones de la sociedad civil fundaciones organismos internacionales en acreditadoras certificadoras en temas de responsabilidad social y sustentabilidad y pues claro en sector público ¿no? en lo que sería a lo mejor alguna secretaría enfocada en el desarrollo social temas de derechos humanos comisiones estatales de derechos humanos nacionales internacionales de derechos humanos también a lo mejor en si quisieran tener como dije en un inicio su propia empresa social pues esta licenciatura también busca que durante sus ocho semestres el alumno pueda desarrollar ese proyecto para al final de su carrera volverlo una realidad entonces lo que buscamos también es darle ese perfil de emprendedora regresado pero enfocado pues en la parte social y en la parte ambiental ya pues de verdad que es una carrera padrísima con un perfil demasiado completo ¿no? y pues de verdad me da mucho gusto que estemos aquí practicando con Regina esta tarde para que puedan ustedes conocerla y quiero invitarlos a que aquí en el chat aquí en los comentarios del Facebook puedan encontrar un link de registro regístrense y busquen más información de esta maravillosa carrera para que puedan ponerse en contacto con nosotros los asesores y podemos mandar toda la información completa para hacer su proceso de admisión para esta carrera que incluso pues tenemos un programa especial de becas que vale la pena mencionar exclusivo para esta licenciatura que me gustaría que ahorita mismo puedan dar click y averiguaran cómo pueden ustedes aplicar a una beca para esta maravillosa carrera regia no se quiere cerrar con algo más para que podamos describir a nuestro público pues nada más decirles que creo que hoy más que nunca lo hemos visto con la pandemia lo hemos visto también con todo el tema del cambio climático las afectaciones económicas y sociales que ha tenido pues el mundo no solamente nuestro país creo que es sumamente importante y cada vez lo va a hacer más contar con egresados en responsabilidad social y sostenibilidad para que sí bueno muchísimas gracias regina gracias chicos vamos al siguiente segmento y estamos pues en contacto vía los comentarios y pónganse de nuevo en contacto inmediato con un asesor para que podamos ayudarles a hacer su proceso de admisión y de beca para esta maravillosa carrera que están muy bien hasta luego con un asesor con un asesor muy bien amigos pues llegamos al final de esta nueva edición de este Navajo Virtual Tour y pues aquí me encuentro con Shuri ya para despedirnos pero pues queremos antes de despedirnos enseñarles un poquito más de ahí un rincón de nuestro campo así es Nacho pues yo esperamos que realmente hayan disfrutado durante este Virtual Tour que hayan conocido que si tú tenías alguna pregunta te la podemos haber resuelto ya en nuestro en nuestro chat eso es bien importante y nos encontramos precisamente en la sala de conferencias de nuestro edificio de negocios que esto en específico está en nuestro tercer piso ¿verdad Nacho? así es Shuri y pues bueno como pueden ver es una sala bastante equipada ¿no? para un buen auditorio es una de nuestras salas de conferencias más nuevas pero pues bueno Shuri si quieres vamos contándoles pues ya para cerrar pues el proceso de admisión Shuri cómo lo pueden iniciar ya nuestros amigos que nos ven claro recuerda que tú puedes realizar tu proceso de admisión desde tu casa es decir somos una universidad que prácticamente tu proceso lo puedes hacer desde tu computadora entrando a nuestra página de internet www.anahua.mx diagonal cancún en la parte proceso de admisión ahí podrás iniciar ya tu proceso 100% en línea y desde donde te encuentras desde donde desde donde nos estés viendo ¿verdad Nacho? así es Shuri y pues bueno también pueden dejarnos un inbox aprovechando que estamos ahorita en Facebook pues dejarnos un inbox con sus datos y un asesor se pondrá en contacto con ustedes como menciona Shuri pues el proceso de admisión realmente es muy sencillo si ustedes se deciden el día de hoy a comenzar su proceso de admisión prácticamente pueden comenzar en una semana a aplicar para su próximo examen de admisión tenemos examen de admisión semanales es decir evaluaciones continuas y prácticamente una semana después ustedes ya tendrían sus resultados de admisión si nos estás viendo y quieres entrar ahora en agosto todavía tenemos pues cupo para muchas licenciaturas pregunta también por nuestro programa de becas para licenciaturas especiales es muy importante también si vas para alguna de nuestras licenciaturas que lo consultes con nuestro nuestros asesores y pues bueno aquí una bella vista de nuestro bello Cancún algo que podrán disfrutar pues prácticamente diario cuando vengan a estudiar aquí a este bello campus y pues bueno realmente para nosotros es bien importante que tú que tú puedas vivir esa experiencia como universitario vivir en Cancún pues realmente es vivir también en el paraíso estamos a unas semanas ya prácticamente es la cuenta de regresiva para el inicio de clases y eso es muy importante que si tú estás interesado en formar parte del campus internacional Anahuacancún inicies tu proceso ya ¿verdad Nacho? así es chico y pues bueno amigos pues nos despedimos ahora sí esperemos que hayan disfrutado mucho este este virtual tour y pues nos vemos en dos semanas más en 15 días nos vemos en el siguiente virtual tour y pues hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡As de은na! has made it the ideal place to find yourself as an individual and develop yourself as a professional ¡Pasun! is the number one touristin destination in Latin America connecting more than 25 million passengers per year to one of the most important airports in the world The adolescents have received multiple international awards from the tourism and y la industria de la entidad. Es un lugar ideal para negociar, innovación, aventura y procurar biodiversidad y ecología. Esto es logrado por la pasión pintada por la gente con convicción como tuyo. La gente que son sueños, idealistas, con una acción social. La gente que amaba su ciudad. Formando principales hombres y mujeres con una visión global, es la visión de la Universidad de Anahuacancun. Es un campus internacional de un grupo de universidades con una presencia en Europa que ha proporcionado evaluado y accreditado académico a más de 90,000 grados. Este campus internacional ofrece a wide variety de programas de bachelor y post-graduación de programas para que puedas especializar en el área que tú eres más fascinante. Y será capaz de compartir ideas con estudiantes de más de 40 diferentes nacionalidades y tomar parte en una experiencia internacional de educación alrededor del mundo, estudiar en otras universidades o participar en varios programas de intercambiación en más de 20 diferentes países. Este es un lugar que versos tu cuerpo, mente y soul para transformar el mundo en el que te gustaría ver. Un lugar donde puedes desarrollar tu potencial humana por sports, arts, social commitment, programas de liderazgo, y spiritual growth. Un lugar donde puedes ser alguien mientras aún siendo tú. Nosotros somos ANAWA, grandes líderes y mejores personas. ANAWA University, The International University of Cancun. ANAWA University, ANAWA University ANAWA, idioma, brutal, 流, Gracias.